Oh, qué hermoso es pensar en lo grande que eres, y me puedo gozar al saber que en todo estás tú, mi Señor. En las flores del campo, en las grandes montañas, en los ojos de un niño veo tu poder, en la inmensidad del espacio. Las estrellas con su brillo me dicen que ahí estás, en el dulce trinar de un ave al volar. En los montes y en los mares veo tu poder. Hoy me puedo gozar al saber que tú vives y puedo contemplar lo que tú has creado para mí. En el viento que soplas, en el sol con su brillo, en el cielo estrellado veo tu poder. En la inmensidad del espacio, las estrellas con su brillo me dicen que ahí estás. En el dulce trinar de un ave al volar. En los montes y en los mares veo tu poder. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor.